Y el Cardenal Leopoldo Brenes reconoce que el recorte presupuestario afectará la labor social de la Iglesia Católica. Entre estos, los programas dirigidos a niños con cáncer y a niños afectados por el SIDA. Claudia Rivas nos amplía. Con la reforma al presupuesto de la República, aprobada en la Asamblea Nacional, se recortó fondos que recibía la Iglesia Católica dirigido a proyectos sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos, estamos atendiendo una cantidad de niños que están con SIDA. Hay una cantidad de personas de cáncer. Tenemos más de 45 dispensarios. Y luego también el apoyo a muchas personas en el campo para las producciones, de manera especial en San Francisco el carnicero, en maderas, luego en la conquista. O sea que son obras sociales. Y luego en algunas parroquias que se pide para el cambio de techo. Pero nunca hemos pedido una ayuda a nivel personal. ¿Usted no cree que este recorte de la Iglesia es un castigo por haber abierto las puertas para que los manifestantes se refugiaran en las parroquias? Porque hay parroquias directamente afectadas que son donde los sacerdotes brindaron más ayuda. Yo personalmente no quiero ser mal pensado. 400.000 Córdobas se le recortó a la Iglesia Católica. La mitad de lo que tenían presupuestado para este año de fondos del Estado. Lo que nosotros necesitamos no son bienes del gobierno propiamente dicho. Sino son los impuestos. Yo pago el impuesto de mi casa cada año. Y pago la luz, pago el agua. Y creo que lo que se solicita a la Asamblea en primer lugar no es para la persona del obispo, la persona del párroco. Yo les he dicho a los sacerdotes que nunca acepten cheques personales. Que les pido que lleven el informe y también me den una copia a mí porque si el día de mañana me dicen, mire cómo está, no, aquí se entregaron las cuentas. En otro tema, el arzobispo explicó la única forma que la Conferencia Episcopal de Nicaragua dejaría el papel de mediador y testigo en el diálogo nacional. No nos han dicho que no nos quieren tampoco porque si oficialmente nos pidieron, yo creo que lo más lógico es que oficialmente a través de una carta, así como nos mandaron una carta solicitándonos, y mientras eso no se dé, yo creo que nos mantenemos ahí. ¿Sono de esa forma podrían ustedes? Sí, sí, que nos lo digan, miren, no los queremos, pero por escrito. El cardenal además confirmó que el sacerdote Pedro Méndez de la iglesia María Magdalena de Monimbó, Masaya, se recupera de agresiones físicas que les propinaron encapuchados el 17 de julio pasado. ¿Quién lo golpeó? Pues uno es encapuchado y no sabemos, mientras andan encapuchados no lo sabe quién es. Cardenal, ya recibieron algún tipo de respuesta. El padre Pedro, el padre Pedro estuvo muy cercano a todo, pues le sirvió a todo el mundo, pero sin embargo, como digo, hay personas malintencionadas que interpretan las cosas, y sé que en un momento dado que entraron allá en Monimbó, pues llegaron a la parroquia, a él luego, hace como 22 días, pero ya está bien, ya está celebrando la parroquia. ¿Hospitalizado? No, 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 todo en su casa. Claudia Rivas, Acción 10.